Para todas las madres en este día, una chacarera. Mi viejita querida, estrellita de Dios, he oído en tu día sagrado mi canción es para vos. Eres sol de mis días, luna al anochecer, lucero en madrugada que no me deja caer. Tus ojitos cansados solo saben soñar, con ver grande a tus hijos para luego descansar. 27 de mayo, ¿quién lo podría olvidar? El día de nuestra madre que tanto no sabe amar. Feliz día a todas las mamás, que Dios los acompañe siempre, que Dios los bendiga en esta gran misión que les ha dado en su vida.